Los instintos de supervivencia No obstante, lo que la había llevado a alcanzar su mala fama, ganándose el sobrenombre de asesina, era el peculiar comportamiento frente a los machos en época de apareamiento. Se culpaba a la hembra cuando, en realidad, eran ellos quienes se disputaban sus favores, quienes luchaban deseosos de alcanzarlos, a sabiendas de que el vencedor resultaría vencido. No había un premio más alto que conseguir la cópula, ese placer extremo y excelso tras el cual sería sentenciado a morir devorado bajo sus atenciones. Aparte la reflexión, siempre acudía a mí al enfrentarme a un nuevo macho sediento. Recorrí con las manos mi cuello esbelto, despejado de cualquier rastro de cabello. No me gusta que cuando follaba se me pegara a la nuca. Lo odiaba, así que trataba de evitarlo recogiéndolo metódicamente. Pasé las yemas de los dedos con sutil descaro, memorizando trazos de piel desnuda que se erizaban ante mi contacto. La música fluía, era adicta a ella. Cada tema lograba que fluyera en mí una emoción. Cada melodía tenía un momento adecuado, y ahora era el turno de la que utilizaba para el apareamiento. Feeling Good, de Michael Bublé. El canto a un nuevo inicio, a mudar de piel haciéndome sentir bien conmigo misma, avanzando en el despertar de mi naturaleza libre de prejuicios. Tararé la letra con voz aterciopelada mientras gateaba sobre las caras sábanas de algodón blanco, dejando que mis pechos desnudos se balanceasen en un trance hipnótico que hacía oscilar sus pupilas. Mi atuendo estaba pensado para enervar su lujuria. Guantes de encaje, largos hasta el codo, finos tacones de aguja que estilizaban mis piernas hasta el límite de lo imposible. Las medias se suspendían a mitad de muslo, sujetas con ligueros a juego, formando casi una pieza única pensada para tentar. No vestía nada más, lo que llevaba era suficiente para crear el ambiente propicio de erotismo embrionario que nos agitaba a ambos. Sí, lo reconozco, yo también estaba excitada. Mi sexo se humedecía, apreso de anticipación. El sexo formaba parte de mí, disfrutaba con él. Además, sabía que iba a ser un polvo magistral. Siempre lo era. La necesidad de reencontrarme con mi yo más primario, más animal, se enroscaba en mi abdomen expandiéndose hacia las extremidades, llenándolas de un anhelo difícil de expresar. Tracé un sendero ascendente en las piernas masculinas, enrojeciéndolas con el borde de mi perfecta manicura de cien euros, elevando el vello masculino como la fresca hierba agitada por el viento. Él jadeó, incapaz de contener la cremosa perla que coronaba su sexo. Ronroné sin dejar de cantar. Me gustaba que me oyera coreada por sus incontenibles gemidos lastimeros. Llegué a las ingles y allí me detuve. Lo observé. Una queja ronca brotó de la garganta masculina, seguida de unas palabras de apremio que me hicieron sonreír lastiva. Agaché el rostro y saboreé la piel tensa de los testículos. Él gruñó sacudiéndose en un espasmo anhelante, deseando que fuera más allá de las tensas redondeces. Sabía que lo que quería en realidad era que su miembro se encajara en mi garganta, sentirse engullido y colmado de atenciones. ¿Todo llegaría a su debido tiempo? Me entretuve más de lo que él deseaba. Volvió a quejarse e impulsó sus caderas, buscando el alivio que sabía que podía proporcionarle. Lo silencié apresando con fuerza las joyas de la corona para recordarle que seguía estando al mando, provocando un requiebro que lo hizo corcovear y suplicar dolorizo como un gatito quejilloso. Lo felicité cuando logró quedarse quieto masajeándolo con deleite, pues había impedido una luminación, proporcionar fateicia chipset, peat con el alivio que sabía para denunciar. Cuando es considerable, lo suicide te va a decir. Había que 2003 la